La etapa número 12 ganada por el italiano Stefano Aldani sigue siendo Juan P. López el líder y Richard Carapaz agazapado allí en su segundo lugar. Mañana hay una etapa montaña al inicio, pero después es terreno llano. El fin de semana va a ser el bueno. Vamos hasta Génova, Italia. Allá está nuestro compañero Juan Charri para que nos entregue detalles de esta etapa número 12. Hola Oscar, ¿cómo estás? Te saludo desde el centro de Génova, que está la Casa de la Cultura de Génova. Y aquí nos recibió la etapa número 12 del Giro de Italia, que consigue Stefano Aldani, un local. Y se celebró lo grande, se tiró al piso a llorar porque lo que significa ganar en la carrera de tu casa, en la carrera más importante de tu casa, es esa, es un puro emoción, es recosivo. Y es crear de alguna u otra manera en la historia de tu país. Y en la historia de tu lugar. Hoy teníamos una etapa que invitaba un poco más, el terreno quebrado, con tres puestos de montaña, uno bastante complejo a 30 de meta, pero la clasificación en general decide darse un parón. Subieron a paso, no hubo mayor dificultad para ellos en ese punto que era clave y que ayer no habíamos avisado. La realidad es esa, celebra muy, muy, pero muy, mucho Italia. Y por el lado latinoamericano también, contarles que Santiago Buitrago, el ciclista de la capital colombiana, estuvo ayer en la fuga y llegó de quinto en la etapa de hoy. Es su primer Giro de Italia. Y lo queremos anotar también porque sabemos el esfuerzo que es estar en una fuga. Nuestros hombres de la fuga, como Caicedos, como Cepeda, como el lindísimo Narváez, también tienen compañera colombiana, un Camargo, yo y Santiago Buitrago. Así que bueno, Oscar, la clasificación en general se mantiene con el Malearosa, Juan Pérez, el español Tessy Trex y Alfredo y Richard Calapaz ahí, segundito, a 12 segundos. Y tercero yo, al menos que sigue apretado, nos espera un fin de semana agitado. Pero bueno, por ahora es una idea así. Este informe llega gracias a Equavet, empresa de pronósticos deportivos. Y mañana nos vemos. Chau, chau.